Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más a este canal. En esta ocasión tengo la idea de tomar unas fotos aquí, de hecho ya he tomado fotos pero no había subido videos al canal. Pero aquí ahorita que está la puesta de sol vamos a tomar unas fotos con el sorgo, que aquí hay sorgo. La idea también era subir fotos o tomar fotos con las flores de Cempasúchil, pero ya se me pasó la temporada y es que estuve un poco enfermo y no me dio tiempo a salir. Aparte de que pues como me enfermé y el frío que hace pues no pude salir a grabar hasta ahorita. Entonces me traje, bueno conmigo viene mi hermana, mi hermana alpachos, bueno pues se llama Ruth pero decimos pachos. Ella se va a poner aquí dentro del sorgo, no sé más o menos como la mitad donde se ven esas flores blanquitas y más o menos yo me voy a meter de este lado al sorgo, por aquí voy a meter y ella entre el sol y yo en medio va a estar ella. Este, también ahorita se nos, bueno se me olvidó el tripié, entonces si van a salir a tomar fotos revisen bien que lleven sus baterías, sus cámaras, sus lentes. A mí como venimos de rápido porque de hecho no estaba programado ella llegó a la casa y dije pues vamos por fotos ¿no? Pues vamos y no agarré el tripié entonces ya le dije a mi hermano que venga en la motoneta y que me traiga el tripié. Pero pues mientras vamos a comenzar a tomar las fotos, el tripié es para poner la cámara para que grabe porque si no aquí nos va a grabar. Entonces vamos a empezar porque la puesta de sol ya nos va a ganar. Música Siente aquí, hay que mucho, muchas pingas, hay muchos confites, entonces ten cuidado. Música Música Mira párate allá, vean las flores blanquitas. Vamos con los confites. Quilonia. Mira ahí estaba mi perona. Burra. Música 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 Que vale, saluda. Hey. Una foto. Si me hace falta la, ponerla acá. Ahí viene. No, si me hace falta tener la, la base porque no puedo enfocar bien. Este, ya llegó el tripié, lo voy a traer. Música Ya tengo el tripié, es que era un relajo tener la cámara y enfocarla. Es que como el enfoque automático de la cámara no es tan bueno, costaba mucho enfocar ella, entonces tengo que enfocarla manualmente. Me voy a apurar porque ya me está ganando la, la puesta de sol. Música 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 Son como confites, no sé qué son Son espinas que se te pegan en la ropa Aquí en estas fotos hay que usar una apertura más o menos de 2.0 hacia arriba Pero de 1.8 ya no porque la foto te va a salir muy quemada Aparte de que si queremos tener un fondo bien desenfocado El 1.8 está bien pero no va a salir muy buena la foto por lo mismo de que va a salir muy quemada Hay que sacrificar un poquito del desenfoque borroso Ya se cambió de suéter ella porque no va a salir como retrato todas las fotos igual Tranquila vente Tranquila 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 ven Tranquila 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 El detalle es que aquí hay un montón de espinas, de estas espinas, y son bien feas. Aquí para las fotos, cuando recién está empezando a caer la puesta de sol, por ejemplo yo no uso la apertura de 1.8 en el lente porque me da mucha, bueno sale muy quemada la foto atrás, entonces aunque yo le baje el liso al 100%, que bueno el liso al mínimo, que en este caso es 100, pero si tengo en 1.8 como la luz del sol entra directo al lente de la cámara, sigue saliendo muy quemada la foto, que hay una compensación en la luz de atrás y la compensación de luz en la persona para que se vea un equilibrio entre atrás y bueno en la persona. A como se va metiendo el sol, a como se va metiendo, pues ya el liso lo tenemos que ir subiendo porque pues nos vamos quedando sin luz. Mira, mira ya, mira la cámara, ya Sonsa. Dame un beso, dame un beso. Pues hola amigos, eso sería todo, espero que les haya gustado los votos y pues nos vemos la próxima, adiós. 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 Adiós.